...un alimento, una receta, porque vamos a hacer huevos rancheros con secreto ibérico. Digo una cosa, da igual si es primavera, verano, otoño, invierno. Recetón que nos marcamos hoy con unos maravillosos huevos ecológicos... ...y también unas gallinas que encontramos en Mijas, provincia de Málaga. Hoy estamos en el término municipal de Mijas, en la provincia de Málaga... ...para conocer una explotación en el que se aprovechan los recursos de forma racional... ...siendo respetuosos con el medio ambiente y sin emplear sustancias químicas. Son muchos los alimentos que producen, pero hoy nos queremos centrar en los huevos ecológicos. Hola, me llamo Donatella y aquí nos encontramos en nuestra granja, Ecológica Las Pencas. Nos dedicamos a los huevos ecológicos, que es nuestro principal producto... ...pero también nos dedicamos a frutales como los mangos, las higueras, las uvas y los almendros. Nuestra principal preocupación era respetar el medio ambiente, por eso nos dedicamos a algo en ecológico... ...porque nos gusta la naturaleza, nos gusta proteger la tierra y nos gusta utilizar productos naturales. Higueras que dan frutas de diferentes variedades, almendros, mangos y uvas, son algunos de los cultivos que se miman en esta finca. Aquí estamos en una de las partes de la finca, que son las higueras, todavía son pequeñitas, son de las primeras que van a salir. Aquí tenemos nuestros primeros higos que saldrán en ecológico y nuestras gallinas que nos están abonando nuestras higueras... ...y que son nuestro principal producto que tenemos nosotros, que son nuestros huevos ecológicos. En el manejo ecológico de la ganadería, se busca respetar el bienestar animal, permitiendo que vivan en espacios amplios al aire libre... ...como ocurre con sus cerca de 3.000 gallinas ponedoras. Pues vamos a cocinar con esos maravillosos huevos ecológicos y es verdad que el huevo, yo creo que es uno de los ingredientes... ...son muchos, los ingredientes que podemos decir que son muy versátiles, pero es que el huevo, es que de verdad, que de recetas, que de postres... ...que de guarniciones, en definitiva, y la hermandad famosa, conocida, la hermandad del huevo frito. Pues nosotros hoy vemos los ingredientes y empezamos. Huevos ecológicos, secreto ibérico, tomate, zanahoria, pimiento verde, cebolla, apio, ajos, un poco de queso para rallar... ...cilantro, pimentón y guindilla cayena. Pues familia, vamos a empezar, y ya habéis visto los ingredientes, guindilla cayena, totalmente opcional, ¿eh? La guindilla cayena es, yo creo, de cayena hasta rima y todo, un poquito para darle el toque canalla a la receta... ...pero insisto, opcional, que darle un toquecito picante. El que no le guste el picante, quita la guindilla cayena de los ingredientes y listo, y no hay ningún problema. Al que le guste mucho, incluso dos guindillas cayena o, en lugar de pimentón dulce que vamos a poner, se le pone una cucharadita de pimentón picante... ...y también por ahí aportamos un poquito de picante. ¿Por qué os digo esto? Porque esto es una receta, fijaros que, incluso en algunas partes del mundo, por ejemplo, en la zona de México... ...muchas veces se hacen platos parecidos a los huevos rancheros, pero de desayuno incluso, también en la zona de Estados Unidos. Entonces, en los desayunos es como, ah, se le toman un poquito picante. Bueno, en México se toman picantes, os lo digo de corazón, hasta las patatas fritas... ...esta que abres el paquetito, es, vamos, pero todo picante. Y peligro, porque yo cuando he estado, yo estuve trabajando hace muchos años en México, y el peligro no es que las cosas piquen. El peligro es cuando un mexicano te dice que algo pica. Porque si para un mexicano algo pica, ya estás tú buscando un extintor para echártelo en la boca. O sea, no os podéis imaginar el pique que toman. Yo me acuerdo de un chile que era el chile habanero, habanero de La Habana. ¡Qué barbaridad! Lo tomaba y me entraba ahí, pues, del picante aquí. Pero bueno, eso no me ha pasado hoy. Hoy solo una o dos guindillitas cayenas que le vamos a poner. Bueno, pues vámonos al ataque. Huevos rancheros. Los huevos rancheros son unos huevos fritos que van a ir sobre una elaboración que vamos a hacer de verduritas... ...y en este caso un poquito de carne ibérica, como el secreto. Echamos un chorrito de virgen extra, ahí, en la base de la cacerolita. Y cuando va cogiendo temperatura, no vamos a esperar a que esté caliente caliente. Vamos ya a echar tres dientes de ajo fileteados, directamente, para que se vaya el ajito aromatizando, el aceite, este dorándose... Bueno, en definitiva, para que empiece a cocinarse poquito a poco. ¡Vámonos que nos vamos! El rey de la cocina entra en juego. Ahí lo ponemos. Ahí está. Venga, ahora nos vamos. Hemos puesto al rey con la reina, la cebolla. Y es importante que al menos, cuando pongáis el ajo a dorar, al menos una cebolla, la vamos a tener ya un poquito picadita... ...o si queréis, juliana, como queráis. El corte tampoco de los huevos rancheros influye mucho. Yo lo voy a picar, lo vamos a picar. Pero decía que es importante que tengamos una, porque si el aceite empieza a estar muy fuerte... ...siempre el ajo corre el peligro de quemarse, de pasarse. Entonces ya vamos a tener media cebollita picada, como mínimo, porque en un momento determinado... ...si veis que el ajo empieza a dorarse, ¡pum! Le echáis la media cebolla y asunto arreglado. En este caso, ya tenemos media y todavía el ajo está ahí, tranquilo. Esto va bien. Venga, vamos con la otra. No lo pico mucho, ¿eh? Le doy unos cortecitos así. Y vamos en el otro sentido. Y listo. Porque es una verdura que se va a rehogar bien, la vamos a mantener tiempito ahí al fuego. Esto nos lo ponemos. Y vámonos, que bien huele el ajo frito, por favor. Yo el ajo frito diréis, huele bien. Huele bien, pero porque me trae a la memoria un plato que me encanta, que son las gambas al ajillo. Entonces, el olorcito ese de las gambitas al ajillo, es que me gusta. Picamos. Empieza además a dar, siempre cocinar con todos los sentidos, ¿eh? Porque os iba a decir que empieza a darme ya olor a ajo, pero ajo dorado. Ajo ya que empieza a estar frito. Entonces, trabajamos también oliendo. Y en bebo. ¿Veis? Ya hay ajitos que empiezan a estar doraditos. Pues en este momento empezamos ya a echar cebolla. Y de esta forma, al echar cebolla, bajamos la temperatura del aceite. Y lo que estamos consiguiendo ya es que el ajo no se queme. Un poco que se le corte el proceso de dorado, de cocción. Bueno, ahí. Vamos a empezar a mover. Y esto ya son, esto son palabras mayores. En cuanto a aromas, esto son palabras mayores. Bueno, cosas que tengo que deciros de esta receta, de los huevos rancheras con secreto ibérico. Decimos huevos rancheras con secreto ibérico, podemos decir huevos rancheras con lomo de cerdo. Podemos decir huevos rancheras con pollo. Huevos rancheras con cordero. Huevos rancheras con pavo. La carne que más os guste. Incluso si os sobra, por ejemplo, un pollo asado. Os sobra, lo desmigáis y lo añadís. Y hacéis unos huevos rancheras con pollo asado, que también está bueno. Es decir, versatilidad. Jugamos, libertad. La cocina es un mundo libre. Tener eso siempre presente. Cebollita y ajo. Es raro, es raro, pero por primera vez en la historia se me ha caído un poquito de algún ingrediente fuera. Por primera vez, nunca me había pasado antes. Qué manita tengo. El pimiento, ya sabéis, aprieto el tallo para adentro, giro y saco. De esa forma lo sacamos. El resto de las semillas lo golpeamos así un poquito para que caigan y las que se queden agarradas dentro, como lo vamos a partir ahora por la mitad, pues eso que arreglamos. Vamos a partirlo, cortecito siempre, con cuidado. Así. Pues mira, se han caído casi todas, lo cual es maravilloso. Vamos a seguir. Cortamos unas tiras por el lado de adentro, ya sabéis, menos resistencia al cuchillo. Y en el otro sentido. Un poco todo en tamaño parecido, en dados. Y echamos, ya es cuestión de ir echando, hay ingredientes. Vamos a echar los pimientitos. Fijaros, cuando digo que desayunazo, que esto se toma como desayuno, esto es un señor desayuno. O sea, te comes esto y empieza el día ya. Estos son los desayunos, que tú te lo tomas, sales a las siete y media de casa y te encuentras con el primer vecino y le dices, buenas tardes. Y te le dices, no, ¿cómo buenas tardes? Buenas tardes, ya te da la sensación que llevas despierto 20 horas ya. Que ya que he sacado el tema, me vas a permitir, amador, que tenemos que recuperar el saludo, el saludo, ¿eh? Que yo me acuerdo, yo cuando era chiquitillo, yo iba por la calle y cruzaba por la mañana temprano con las personas. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Y ahora muchas veces, no es que nos saludes, es que tú saluda y te quedas con el saludo tú solo. Hola, buenos días. Buenos días, que no cuesta nada. Un buenas tardes cuando te vas a subir en un encensor, ¿verdad? El ascensor, tú lo vas a coger y hay alguien esperándole por educación. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Pues ya, cuesta más trabajito, ¿eh? Los saludo. Menos mal que todavía hay gente buena en este mundo. Lo decimos muchas veces, el problema es que los malos hacen más ruido que los buenos. Pero todavía hay mucha gente buena. Bueno, zanahoria, cortamos por la mitad. Voy a cortar otra vez por la mitad. Como tiene base, evito que se mueva. Y más o menos todo, pues del mismo tamaño que hemos dicho, como el resto de las verduras. Lo cortamos aquí. Pim, pam, pum, fuego. Al ataque. Zanahoria para adentro. Vamos a añadir ahora una verdura que es muy aromática. Y a mí particularmente me encanta, que es el apio. Fijaros, penca de apio. Pero la tengo la penca de apio, hasta con las hojitas verdes. Porque las vamos a lavar bien y las voy a añadir todas. Todas las verduras están bien lavadas, ¿eh? Siempre el pimientito, todos los tomates, los hemos lavado. Pero en este caso, le doy un enjuague y ahora pensaréis, bueno Enrique, pero a la penca de apio hay que quitarle unas hebras que tiene. Bueno, esas hebras hay que quitarlas, por ejemplo, si las vamos a triturar, si vamos a dejar las pencas un poquito grandes. Cuando vamos a triturar, lo que ocurre muchas veces es que en las cuchillas, esas hebritas, si no las cortamos muy pequeñitas, se quedan. Entonces, ¿qué queréis quitarla en casa? Pues es fácil, cortamos y ayudándonos de la hoja del cuchillo y el dedo, tiramos, ¿veis? Y estas hebras salen. Digo que esto es opcional porque yo ahora lo que voy a proponer es, si en casa no queréis quitarla, lo que podéis hacer es, la cortáis muy pequeñita, como la vamos a cortar nosotros y ya está. Entonces, si en casa dices, mira Enrique, a mí me cuesta mucho trabajo, pues cogéis la penca de apio y cortáis así, muy pequeñita. Y como la estamos picando tanto, pues no vamos a tener ese problema con las hebras. Cortamos así. Esto es muy aromático, el apio, nos da buen sabor, como decíamos, buen aroma y además nos aporta un poquito de frescura a la receta. Y ahora cuando llego a las hojas, ¿qué hacemos? Como están bien limpias, hermandad el gurruñito, las arrugo así un poco y hago así. Y las pico tal cual. Y vamos a echar y a mover. Que ya, como trabajamos con el olfato, como decía, ya me va diciendo la propia receta. Enrique, dale un meneito a la cacerola. ¿Qué le hace falta? Echamos el apio, con las hojas y todo. Sí, sí, que le hace falta. Huele a tostadito abajo. No quemado, eh, tostado. Venga, vamos a mover. ¿Veis? Que nos va tostando, cuidado. Enrique. Uy. Ahí. Y vaya por de hombre, estoy yo, estoy yo hábil, eh, amador, estoy hábil. Pues, vamos, pensaré que esto es fácil. Intentadlo en casa, tiras solo uno fuera. Bueno, fácil, mira, ve, uno. Yo tiro de uno en uno, voy tirando. Bueno, bajo un poquito el fuego, tenemos rehogando las verduritas y ahora vamos a poner pimentón y tomate. Y yo le voy a poner, si me voy a permitir ya, le vamos a poner el toquecillo ese que os decía canalla, ¿os parece? Ahora, opcional, en casa, ¿cuánta quindilla de gallina le ponemos? ¿Cuántas? Un, dos, tres, 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 dos. Mira, podéis poner varias formas. Podéis poner una guindilla sola, así que esto aporta pique o podéis abrirla. Si la abrís, pica más. Entonces, en lugar de poner, por ejemplo, dos, tres, lo que vamos a hacer, ponemos una abierta y ponemos, por ejemplo, una cerrada. Y así tenemos un pique mediano, un pique mediano. Vamos a mover. Verdurita ahí buena. Venga, que se vaya haciendo. Y vamos a añadir ya el tomate, que lo voy a tener. En lugar de rallarlo o picarlo, lo voy a batir. Coge una jarrita, lo metemos, lo trituramos y tenemos un tomate triturado por nosotros. Esto lo voy a quitar de en medio. Ahora, que vamos a hacer los tomatitos, pero le voy a quitar el pedúnculo. Ya tiro todo eso. Tomate, como decía, bien lavado. Le quitamos los tallos. Hacemos así. Dos. En este caso, tomate pera. Pero el tomate, para esta receta, tomate maduro, el que sea. Tenéis en caso un tomate de ensalada que se os está poniendo ya muy madurito, que ya está muy tierno. También. Estas son recetas, yo siempre que hablo de tomate triturado, por favor, aprovechamos los tomates siempre. Se pueden aprovechar por un gazpacho, o se pueden aprovechar por un salmoreo, o se pueden aprovechar por un tomate frito. Esto fuera. Así. Vámonos. Ahí. Y nosotros, al tomate, a la jarrita. Le doy unos cortes para ayudar a la batidora, simplemente. Así. La verdad que está jugoso el tomate. Lo estoy cortando y suelta juguito, pero de bueno. Va a salir buen tomate, de estos tomatitos. Aquí. 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 Y aquí. Parece que lo he calculado, ¿eh? Tienes la jarra ahí perfecta. Vamos a triturar, y como siempre, que sea el propio jugo que va soltando el tomate, el que nos vaya ayudando a triturar lo que hay más abajo. Es decir, el propio tomate va a ayudar a que el tomate se triture. Se puede considerar un poco de traición, ¿no? El tomate ayudándose al tomate a triturar. ¿Veis lo que tiene cuando me pongo a pensar? Mejor no pienso, mejor cocino. Vamos a triturar con cuidado. Siempre suavidad al principio. Vamos dando el flojito. No quiero un tomate perfectamente triturado y colado. Es decir, en cuanto el brazo de la batidora llegue a la base, en ese momento ya, lo doy por triturado. Aunque haya algún grumito de tomate o algo, no me importa. Ya tenemos el jugo del tomate arriba. Pues aprovechamos ese jugo, ¿veis? Para seguir triturando, con lo que os comentaba. Ya ha llegado abajo. ¿Veis? Llego abajo sin problema. Tomate triturado. Con grumitos, ¿eh? Directamente. Esto guardamos. Y vamos a añadir pimentón y el tomate. ¿Veis? Son ahora mucho menos. Esto por aquí. No golpeamos el cristal, ya sabéis. Esto fuera. Y nos venimos por aquí. Añadimos pimentón, una cucharada de pimentón. Generosa. Colamos de huevos rancheros. Mezclo. Lo que estoy haciendo ahora es freír el pimentón. Pimentón frito es un sabor exquisito. El pimentón quemado es un sabor amargo. Entonces, freímos un poco el pimentón. Que se fría, además, muy rápido. Y añadimos. Mira, 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 mira que tomate, por favor. Aprovecho bien. Y cuidado cuando echéis el tomate, porque esa burbuja, como tengáis mucha fuerza en el fuego, o en la vitro, o en la inducción, suele salpicar. Y no pasa nada. Es que mancha mucho. El tomate, ¡bum! Salpica. Entonces, rápidamente, movemos. Fuego medio-alto. Le voy a poner sal, incluso un toquecito de pimienta. También le vamos a poner, ya sabéis. Y siempre recordaros que si salpica, oye, ya es que me va a manchar, que acabo de limpiar la cocina, que eso también pasa, uno limpia la cocina. Hay que ver, ahora se me va a poner... Pues le podéis poner una tapadera y no pasa nada. Le ponemos toque de sal. Un toquecito de pimienta. Y vamos a dejar que el tomate se vaya friendo, que no es otra cosa que dejar que el tomate vaya perdiendo agua y se le vaya concentrando la pulpa. Eso es, el tomate frito. Hacemos un repaso para recordar lo que hemos hecho hasta ahora y continuamos. Filetear tres dientes de ajo y comenzar a sofreírlos en una cacerola con aceite de oliva virgen extra. Añadir las cebollas, el pimiento, la zanahoria y el apio, todo troceado en pequeñas porciones. Incorporar un par de guindillas cayena y dejar cocinar unos minutos a fuego alto. Agregar entonces una cucharada de pimentón dulce y los tomates triturados. Salpimentar y dejar que se fría bien el tomate. Continuamos en el término municipal de Mijas, en la provincia de Málaga, donde estamos visitando una finca respetuosa con el medio ambiente, en la que conviven diferentes frutales y cultivos, con gallinas criadas en libertad, de las que se obtienen excelentes huevos ecológicos. Hola, soy Carlos y aquí estamos en uno de los parques de las gallinas, donde ellas salen todos los días, salen de 8 de la mañana a 10 de la noche. Aquí las gallinas están libres, tienen un espacio bastante amplio para pasearse, picotear, buscar insectos, comer hierbas, tomar sol, aparte de la comida ecológica que le damos. Uno de los factores claves para la calidad y el sabor de los huevos es sin duda la alimentación. En una finca de estas características, además de los piensos, es fundamental lo que aportan los diferentes vegetales e hierbas que las propias gallinas obtienen. Aquí tenemos unas 3.000 gallinas, que es una producción aproximadamente de 2.700 huevos diarios. Aquí los recogemos, los clasificamos, apartamos los que están rotos, los que están deformes y se empaquetan en cajas de 30 docenas que cada dos días salen para la Sociedad Limitada a Huevo Ecológico de Andalucía, de la cual formamos parte y ellos se dedican a la comercialización y distribución del huevo. Hoy, os hemos presentado un proyecto de vida en la que, en la tierra y los animales, conviven en un mismo medio, en la que la calidad prima sobre la productividad y en la que animales, plantas y personas conviven de forma armónica siguiendo los ciclos vitales de la naturaleza. En definitiva, lo que se llama ecológico, que muchas veces decimos que los alimentos ecológicos no es que sean ya buenos en sí, sino es que además son respetuosos con todo el entorno y el medio ambiente. Bueno, pues tenemos el tomatito que se está friendo, que además, mira qué pinta va cogiendo esto y todavía le falta. ¿Ves cómo va cogiendo ya espesor? Mira, mira el espesor que nos va cogiendo, va perdiendo agüita, pero todavía le queda aquí un poquito a mi amigo. Todavía lo vamos a tener fuego suave, insisto, del 1 al 9 lo tengo en el 6. Y vamos a hacer secreto ibérico. Lo vamos a marcar entero, es decir, lo vamos a intentar hacer entero. Vamos a echar en una sartén dos o tres cucharadas, no más, ¿eh? Hacemos así, con eso nos vale de virgen extra. Y vamos a poner el secreto, fijaros, entero. ¿Veis el tamaño que tiene? El secreto en el fuego que va a ocurrir, que va a contraerse mucho. Conforme se va cocinando puede reducir hasta un tercio de su tamaño. Entonces vamos a ponerlo, a marcarlo entero. El otro también, os lo digo porque muchas veces dice, uy, no cabe. Ponerlo sin miedo, que después se va a ir reduciendo. Lo vamos a poner así. Y además vamos a echar, tengo aquí tres dientes de ajo. Le damos un golpecito para que se vaya haciendo ahí con los secretos y vaya aromatizando. De momento lo ponéis por los lados y fijaros en el tamaño. Insisto, parece que nos falta sartén. Pues lo dejamos tranquilamente, que se vaya dorando, le iremos dando la vuelta. Y cuando esté un poco doradito y haya reducido de tamaño, en ese momento continuamos con la receta. Yo ni me muevo, aquí os espero. No os muevais vosotros tampoco. Familia, fijaros el secreto en lo que se ha convertido. Vamos a apagar el fuego del secreto. Ya ha entrado perfectamente ahí en la sartén. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a apartar. Lo voy a apartar, lo voy a poner sobre un papel de cocina. No, lo vamos a apartar directamente en la tabla y listo. Y aquí lo voy a cortar. Los ajitos. He apagado el fuego, ¿eh? Aparto un poco la sartén. Apago el fuego. Y ahora vamos a coger directamente el secreto y lo vamos a partir. No hace falta ni que esté muy hecho, ni poco hecho. El secreto es una carne que tiene bastante grasa. Entonces se nos queda ahí un poquito infiltrada la grasita. Lo cual es maravilloso. Y cuando lo tengo así, aprovecho ya y le voy a poner un poquito de sal, que no tenía. Y pimienta no le pongo. O sí le voy a poner. No le voy a poner porque está picante aquello, pero... Venga, un poquito, un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Ahí. Y vamos a trocearlo. Directamente. Corto. Pues yo creo que voy a cortar así. Así. Buah, está la primera corteza, está crujientita y cuesta más trabajo. Y ahora cortamos. Lo podía agarrar con la mano, pero es que está calentito. Corto. Como veis, una especie de... Como de dados, más o menos. Uno por aquí. Este vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo. Mira qué bonito. ¡Oh, qué bonito! Este lo voy a cortar... Ya no... Es que me ha quedado demasiado uniforme. Lo voy a cortar sin forma definida. Lo voy a ir cortando así un poquito. En trocitos. Trocitos que sean cómodos, ¿eh? A la hora de comer. Siempre hay que buscar eso. También la comodidad. En este caso lo estamos dejando todo para que no haya ni que usar prácticamente el cuchillo a la hora de comer. Es decir, tenedor y vámonos para arriba que nos vamos. Corto aquí y corto aquí. No os podéis imaginar, ahora mismo que no lo estáis viendo, porque está pasando detrás de cámara. A Amador le están poniendo una camisa de fuerza. Lo están aguantando. O sea que no se lance a por el secreto. Mira, mira, además esta parte rosadita. Si os queda un poquito crudo, no os preocupéis. A los que no os guste en este punto la carne, porque ahora la carne la vamos a, tal como está, la vamos a llevar a la cacerola de las verduras. Mira, se ha caído hasta uno, Amador. Me veo en la obligación. Yo no quería. No quería, pero te tengo que dar. Venga. Y vamos a coger este platito mismo. Vamos a apartar. Apartamos la carne y veréis qué cosa más sencilla es lo que vamos a hacer. Tal cual está la carne así. Fijaros lo que tengo en la tabla. Esa agüita es jugosidad, ¿eh? O sea, la carne está jugosa. Vamos a añadir la carne y ya prácticamente, una vez que añado la carne, con el calor que tiene la cacerola, ahora lo vamos a ver tranquilamente, ya con ese calor yo creo que vamos a terminar la receta, porque tampoco queremos que se cocine mucho la carne. Entonces, lo primero que vamos a hacer, mirad la pinta que tiene este tomate ya. Esto sí está frito. Este tomate sí está frito. Después aquí añadimos la carne, toda, mezclo, el secreto ibérico con el tomate, con todas las verduritas que teníamos ahí. Lo sigo manteniendo a fuego, lo tengo a fuego suave, ¿eh? Insisto, ya aquí no hablamos de fuego fuerte, no quiero que la carne se sobrecocine. Vamos a quitar un poco este jugo que ha soltado la carne al cortarla. Lo quito mejor con un papel, porque si no al final ya sabe que las valletas se quedan, las pobrecitas, para arrastre. Vámonos. Y ahora sí, le damos con la valleta. Y valletazo bueno. Esto por aquí. Y vamos teniendo la cocina recogida. Bueno, pues os decía, tenemos la carne ya con las verduras. Vamos a añadir en la carne queso que vamos a rallar y cilantro. El cilantro es opcional también, es fuerte, es decir, no le vamos a poner mucho cilantro, pero queso sí que le vamos a poner. Nos cogemos el quesito, nos cogemos el rallador y vamos a rallar bien de queso. Pedazo de plato, por favor. Y todavía no lo mezclo, ¿eh? Estoy rallando queso por encima, pero no lo voy a mezclar todavía. Una vez que le haya puesto el cilantro, ya sí lo mezclo. Hacemos así. Vamos rallando y si cae algún dadito de queso, dejadlo, ¿eh? Mira, mira, ahí acá hay uno. Tal lo iba diciendo, bien de queso. Bien de queso. Un queso que no sea muy fuerte, un quesito suave. Ahí. Hay, por ejemplo, quien para rallar esto lo raya por un rallador siempre que sea un poquito grande, que no sea un rallador muy pequeñito. Eso por ahí. Lo tenemos. Nos cogemos unas hojitas de cilantro, poquitas, ¿eh? Que es muy aromático. Por ejemplo, con esto, para esa cacerola tenemos, con esta cantidad de aquí, ¿eh? Hacemos hermandad al gurruñito. Picamos un poco solo. No hace falta mucho. Y añadimos cilantro. Por aquí. Y una vez que tengo el plato, ahora sí que fijaros lo que hacemos. Mezclo tranquilamente la carne, el queso, el cilantro. Y ya tengo casi, casi los huevos rancheras terminados. O huevos rancheros, porque si son huevos serían rancheros, ¿no? Estoy diciendo huevos rancheras. Pues, una vez que lo tengo así, lo sigo manteniendo, si queréis, a fuego muy suave. Y atención, ¿qué tengo aquí? Grasita que ha soltado. Fijaros cómo he puesto la cocina con el secreto ibérico. Después lo voy a limpiar bien. Grasita que ha soltado. El secreto, pues, le vamos a dar temperatura a esta grasita. Le vamos a añadir un poquito de una grasita nuestra, que le digo grasita con cariño, porque hablamos de la mejor de todas. Aceite de oliva virgen extra o lo estepa. Además, en su envase, gran consumo. Y os lo digo de corazón. No os dejes llevar por aceite de menor calidad. Que el aceite virgen extra bueno, como el de lo estepa, nos aguanta temperaturas más altas y, por lo tanto, más frituras. Y una cosa importante, os lo digo. Fijaros siempre en esto. En este sellito. Denominación de origen estepa. El sello rojo y amarillo. Denominación de origen estepa. La más exigente de España. Pues, nosotros vamos a empezar a calentar este aceitito. ¿Y qué hacemos? Pues los huevos fritos. No hay más historia. Vamos a freír huevos. Aprovecho ese ajito que quedaba ahí. A mí siempre es cosa mía. Ya cada uno en casa puede freír los huevos. Hay muchas formas. Pero a mí lo que me gusta es siempre... Lo he hecho o en un vaso o en un cuenquito como este. Y ya de ahí, directamente, lo he hecho en el aceite. Hay quien le gusta con puntillas. Ya sabéis, la puntilla es como esas pompitas que le van saliendo. Hay quien le gusta el huevo poquito hecho. Familia, cada uno puede freír los huevos ya. Como más le guste. Que es lo importante. Hacer las recetas como más le gusta a cada uno. Bueno, fijaros, los huevos ecológicos. Importante. Color de una yema, color de otra. Esta está un poco partida, pero lo vamos a hacer igual. Alimentación natural. Cada gallina, en este caso, ¿veis? Llama partida. Lo voy a usar, pero vamos. Vamos que sí lo voy a usar. Y preguntaréis por qué. Hacemos el último repaso y veréis por qué voy a freír más huevos de la cuenta. Hola amigos, soy Enrique Sánchez, cocinero de Cometelo. Y quiero presentarte la cocina de Cometelo. La cocina de aquí, de Andalucía. La de nuestras madres y abuelas. Guisos, arroces, postres, carnes, pescado. Todo en el nuevo libro de tu programa de cocina favorito. Y que ya puedes comprar en librerías y grandes superficies. O bien, llamando al teléfono que aparece en pantalla para que te lo manden a casa. Recuerda, nuevo libro de Cometelo. Nuevas recetas con todo el sabor de nuestra tierra. Cocinar el secreto ibérico en una sartén caliente con dos o tres cucharadas de virgen extra y tres dientes de ajo enteros y golpeados. Apartar y salpimentar. Cortar en pequeñas porciones y añadir a la cacerola de las verduras. Rallar queso por encima y espolvorear con un poco de cilantro fresco, bien picado. Mezclar y reservar. Por último, freír los huevos en la sartén donde hemos dorado el secreto ibérico. ¡Qué categoría! Apagamos fuego. Todo ella... Ay, 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 algo así escurro un poquito. Mira, mira, mira. Y vamos a emplatar. He puesto ya el secreto con las verduritas y el queso. Ponemos el huevo así un poco en el lado. Fijaros qué cosa. Y además, fijaros que el huevo no lo aparto en un plato, en un papel. No, no. Lo pongo directo que caiga ese aceitito mezclado con esa grasa del secreto ibérico. Lo ponemos ahí. Y este lo pongo también ahí contando el que se ha roto, que lo he puesto en el medio, que coste. Le vamos a poner un verde al plato individual. Aquí. Y le voy a poner un pelín de sal. Lo ponemos así. Y le ponemos un pelín de sal a este último huevo que no le he puesto. A los otros sí le había puesto ya, pero a este no le he puesto. Hacemos así un poquito de sal. Y ahí lo tenemos, familia. Huevos rancheros. Huevos, en este caso, con secreto ibérico. ¿Y esto qué queda aquí, amador? ¿Y esto qué queda aquí? Por eso he hecho más huevos de la cuenta. Lo voy a hacer con espátula de madera. Nos vamos a coger, por ejemplo, esta y esta. Los serviríamos al centro de la mesa, familia. Y esto es lo que haríamos. Atención, redoble de tambores. Cogemos y sin miedo empezamos a partir. Huevos, yemas. Vamos partiendo lo que se llama huevos rotos. Haríamos así. Fijaros que por eso no los he frito mucho, para que con la propia espátula se puedan partir. Y ahora ya mezclamos, mezclamos. Y fijaros qué plato. Secreto ibérico. Verduras. Huevito ecológico. Vamos, vamos. Boccati di cardenale. Familia, esto sería otra forma de presentarlo. O individual, o colectivo y todo partidito ahí. Espero que os haya gustado la receta. Como siempre, gracias por estar ahí. Y nos vemos el próximo día. Que seáis muy felices, cuanto más mejor.